bienvenidos a propósito donde el encuentro con tu propósito es nuestra misión en el vídeo de hoy exploraremos cuáles son las mejores universidades del perú para estudiar la prestigiosa carrera de derecho una carrera que demanda bastante esfuerzo y paciencia ya que esta carrera se va a diferenciar de las demás por el tiempo que emplearás estudiándola ya que cuando la mayoría de carreras profesionales en el perú se estudian en cinco años para el derecho se requerirán seis años de estudios esta carrera es bastante demandada por lo que será sumamente común que la encuentres en casi todas las universidades del país sin embargo que esta carrera esté tan presente nos lleva a una pregunta crucial en qué universidades tendré la mejor educación o mayores oportunidades de crecer en la carrera y para eso estamos nosotros te hemos preparado una lista con las mejores universidades para estudiar derecho en el perú para este 2024 empecemos en el puesto número 5 tenemos a la universidad san ignacio de loyola o más conocido como la usil universidad que se encuentra en el distrito de la molina de la ciudad de lima y se caracteriza principalmente por su enfoque global y práctico llevando a sus estudiantes a buscar soluciones innovadoras mediante jurisprudencia y situaciones enfocadas en los desafíos contemporáneos esta universidad cuenta con importantes alianzas internacionales con otras universidades destacadas que te permitirán facilidades que en otras casas de estudio son muy complicadas de encontrar en el puesto número 4 tenemos a la universidad nacional de san agustín de arequipa más conocida también como la unza la cual se encuentra en el departamento de arequipa y como bien lo dicta su nombre es una universidad nacional por lo cual de la pensión no tendrás que preocuparte y esto para muchos es un inmenso alivio esta universidad tiene bastante historia y no es para menos ya que fue fundada en 1828 siendo una de las primeras universidades de nuestro país la unza te ofrece un sólido enfoque teórico práctico lo cual sumado a su prestigio te posiciona como un profesional bastante atractivo en el mercado legal en el puesto número 3 tenemos a la universidad de ciencias aplicadas la famosa upc la cual si bien cuenta con un gran número de sedes se desarrolla principalmente en la ciudad de lima esta universidad brinda un enfoque centrado en la innovación y en la investigación la última mencionada es su herramienta utilizada para escalar dentro de este ranking esta prestigiosa universidad te brinda instalaciones modernas y un importante número de oportunidades de prácticas profesionales en los mejores centros de trabajo del perú en el puesto número 2 se encuentra la universidad nacional mayor de san marcos infaltable la primera universidad en ser fundada en el perú la cual cuenta con una trayectoria impresionante ya que a pesar de ser una universidad pública se ha mantenido siempre en el top de las mejores universidades del perú y también entre las mejores de latinoamérica esta universidad tiene un enfoque integral para con sus estudiantes de derecho y para todas las carreras en general los estudiantes de derecho de esta casa de estudios por lo general cuentan con una mayor óptica al respecto de la conciencia crítica y los cambios normativos que enfoquen sobre todo al comportamiento de la sociedad antes de dar el número 1 pasaré a dar algunas menciones honoríficas de universidades las cuales si bien no han podido participar del podio principal son también bastante buenas y merecen su respectiva mención las cuales son la universidad de san martín de porres la universidad de lima y la universidad del callao ahora sí en el primer lugar tenemos a la pontificia universidad católica del perú o también conocida como la pupu una universidad que viene estando en el top número 1 desde hace ya varios años pasando a la que era considerada por muchos muchísimos años como la mejor universidad del perú la cual en este ranking ha sido la número 2 la universidad nacional mayor de san marcos esta universidad tiene una clara orientación hacia la excelencia a nivel de investigación por lo cual si buscas hacer tu tesis en este centro de estudios vas a tener que ser muy muy bueno pero el reto no se vierte solo sino que tienes una lista de docentes de gran calidad que te acompañarán durante todo el proceso desde que inicias hasta que terminas graduando la facultad de derecho de esta universidad se encuentra en el distrito de san miguel en la ciudad de lima y esta ha sido la lista que he presentado para todos ustedes la cual se ha visto fundamentada en el ranking formulado por interseguro y respaldada por nuestras experiencias e investigaciones no te vayas de este vídeo sin antes suscribirte y darnos un buen like asimismo estás invitado a comentar y con mucho gusto te estaremos respondiendo yo formulo la primera pregunta a cuál de estas universidades te gustaría postular y por qué